Dice a reaccionar 6,2 gramos de magnesio Con 47,1 gramos de yodo Se formó yodo duro de magnesio Quedando 1,7 gramos en exceso de magnesio O sea que reacciona 6,2 47,1 Y de esto dice que sobran Sobran 1,7 ¿Vale? Si sobran 1,7 ¿Cuántos reaccionan realmente? 4,5 ¿No? Con 47,1 de esto Y ahora te pregunto Calcula la composición centesimal del compuesto La composición centesimal es El porcentaje que hay de cada uno en la muestra ¿Vale? Entonces la composición centesimal de ese yodo de magnesio sería de magnesio Hay 4,5 en el total que es Si lo quiere le pone por sí Y de yodo ¿Qué? De plano y eso bien Más a la bruja No, la bruja Haga una pitoniza Y ella te dice ¿Qué? ¿Qué? Y ella te dice ¿Te pasará? ¿Te pasará? ¿Te casarás? ¿Te estudiarás? ¿Pediciones que? ¿Qué? ¿Vale? Entonces esto con todas 8,7% de 1 Y el resto 91,3% de otro Ya sabes lo que es la composición centesimal Venga, otro